¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina de piernas en la que vamos a trabajar nuestros cuadriceps, concretamente toda esta parte frontal de nuestras piernas. Una excelente rutina que nos va a ayudar a endurecer y tonificar nuestras piernas sin utilizar pesas. La rutina tendrá una duración de 19 minutos así que vamos a comenzar aquí en posición de trabajo fíjate bien bajo en sentadilla y una vez allí giramos a un lado y al otro movimiento controlado fíjate bien aquí al centro y al otro lado al centro y giramos vamos activamos ese temporizador y empezamos arrancamos con los primeros 45 segundos de trabajo vamos a darle caña vamos Aguanta vamos nos quedan las últimas repeticiones y cambiamos vamos en 3 2 1 tiempo muy bien excelente trabajo vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer zancadas frontales todo el rato con la misma pierna fíjate bien aquí voy avanzo y vuelvo al punto inicial avanzo y vuelvo atrás vamos activamos ese temporizador y vamos allá 45 segundos de trabajo chau Gracias por ver el video. ¡Eso es! ¡Vamos! Aguantamos ahí un poquito más, ya casi cambiamos al siguiente en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, mantente aquí y vamos ahora al mismo ejercicio pero con la otra pierna. Aquí de nuevo avanzamos al frente, sientes el trabajo y toda la fuerza la haces con la pierna que va hacia el frente. Activamos ese temporizador y a darle caña de nuevo, 45 segundos de trabajo. Sientes esos cuádriceps, sientes esas piernas, ¡vamos! ¡Haz que valga la pena! ¡Suscríbete al canal! Un poco más, ¡vamos! ¡No pares! ¡No te rindas! ¡Sigue así! 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muy bien! Siguiente ejercicio vamos a hacer de nuevo las zancadas frontales pero ahora intercalando a un lado y al otro con las dos piernas. Vamos aquí en posición de trabajo, vamos al frente, vuelvo y voy al frente con la otra pierna. Vamos que ya lo tienes, activamos ese temporizador y a darle caña, a reventar esos cuádriceps durante 45 segundos. ¡Vamos a tope! ¡Suscríbete al canal! Eso es, ¡vamos! ¡Con ganas! ¡Con decisión! ¡No paramos! ¡No nos rendimos! ¡Vamos! ¡Un poquito más! 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! ¡Excelente trabajo! ¡Muy bien! Vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer una sentadilla profunda con las piernas ligeramente más cerradas que de lo normal, más o menos abiertas hasta el ancho de nuestros hombros. Una vez allí, bajamos, vamos, movimiento controlado, baja todo lo que puedas, activamos ese temporizador y vamos allá, 45 segundos. Vamos a darle caña, ponle energía, vamos, ponle tu mejor actitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Aguantamos ahí! 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente trabajo! ¡Muy bien! Siguiente ejercicio, ahora sí, vamos a aflojar un poquito las piernas y vamos a hacer una sentadilla un poco más abierta. Fíjate bien, mis piernas van un poquito más abiertas y ahí bajamos y subimos, movimiento profundo hasta abajo. Vamos de nuevo, 45 segundos de trabajo. ¡Siéntelo! ¡Vamos! ¡Disfrútalo! ¡Por y para ti! Vamos, no pares, vamos, quieres cambios, trabaja en ellos, vamos, no es fácil, pero los resultados llegan. Así que vamos a seguir, vamos a darle 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! ¡Muy bien! Vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí de nuevo vamos a hacer zancadas, pero estáticas. Todo el rato manteniendo la misma posición de nuestras piernas y vamos a hacerlo todo el rato hacia el mismo lado. Una vez allí, subimos y bajamos. Vamos, un bombeo absoluto. Vamos allá, 45 segundos de trabajo. Sube y haz la fuerza con la pierna que está hacia el frente. ¡Vamos! Vamos, un poquito más. ¡No pares! ¡Aguanta! ¡Vamos ahí a tope! ¡Disfrútalo! 3, 2, 1, tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! Sin duda, ay, esas piernas se sienten ahí súper, súper intensas, pero valdrá la pena. Así que tu esfuerzo dará recompensas. Así que aquí vamos ahora al mismo ejercicio, pero con la otra pierna. ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡No te rindas! Yo sé que puedes llegar a la meta conmigo. 45 segundos de trabajo a darle caña. ¡Vamos! ¡Ve a tu ritmo! ¡Aprieta fuerte! ¡Vamos ahí subiendo a tope! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Ya casi vamos a un descanso! ¡Así que no te rindas! ¡Sigue! 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! ¡Excelente trabajo! ¡Muy bien! ¡Lo has hecho! Vamos ahora a un descanso de 45 segundos. Bebe un poquito de agua, afloja un poco esas piernas. Incluso si necesitas más tiempo de descanso, puedes pausar este video y descansa un minuto, dos minutos, tres minutos, lo que tú necesites. Nos vamos colocando que empezamos de nuevo en 3, 2, 1, tiempo. Se acabó el descanso. Aquí de nuevo en posición de trabajo, piernas abiertas más grandes del ancho de nuestros hombros. Y aquí bajamos en sentadilla y luego sentadilla a un lado, al centro y al otro lado. Movimiento controlado en todo momento. Activamos ese temporizador y arrancamos de nuevo con 45 segundos de trabajo a tope de ganas. ¡Vamos! ¡Energia, actitud! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Nos quedan las últimas repeticiones y cambiamos! ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer zancadas frontales todo el rato con la misma pierna. Fíjate bien aquí voy, avanzo y vuelvo al punto inicial. Avanzo y vuelvo atrás. Vamos, activamos ese temporizador y vamos allá a 45 segundos de trabajo. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Aguantamos ahí un poquito más! Ya casi cambiamos al siguiente en 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! Mantente aquí y vamos ahora al mismo ejercicio pero con la otra pierna. Aquí de nuevo avanzamos al frente. Siente ese trabajo y toda la fuerza la haces con la pierna que va hacia el frente. Activamos ese temporizador y a darle caña de nuevo 45 segundos de trabajo. Siente esos cuádriceps, siente esas piernas. ¡Vamos! ¡Haz que valga la pena! 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 Un poco más, vamos, no pares, no te rindas, sigue así en 3, 2, 1, tiempo, wow, excelente, muy bien, siguiente ejercicio vamos a hacer de nuevo las zancadas frontales, pero ahora intercalando a un lado y al otro con las dos piernas, vamos aquí en posición de trabajo, vamos al frente, vuelvo y voy al frente con la otra pierna, vamos que ya lo tienes, activamos ese temporizador y a darle caña, a reventar esos cuádriceps durante 45 segundos, vamos a tope Eso es, vamos, con ganas, con decisión, no paramos, no nos rendimos, vamos un poquito más, 3, 2, 1, tiempo, wow, excelente trabajo, muy bien Vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer una sentadilla profunda con las piernas ligeramente más cerradas que de lo normal, más o menos abiertas hasta el ancho de nuestros hombros Una vez allí, bajamos, vamos, movimiento controlado, baja todo lo que puedas, activamos ese temporizador y vamos allá, 45 segundos, vamos a darle caña, ponle energía, vamos, ponle tu mejor actitud ¡Suscríbete al canal! Vamos un poquito más, vamos, sigue así, aguantamos ahí, 3, 2, 1, tiempo, excelente trabajo, muy bien Siguiente ejercicio, ahora sí, vamos a aflojar un poquito las piernas y vamos a hacer una sentadilla un poco más abierta Fíjate bien, mis piernas van un poquito más abiertas y ahí bajamos y subimos, movimiento profundo hasta abajo, vamos de nuevo, 45 segundos de trabajo Siéntelo, vamos, disfrútalo por y para ti Vamos, no pares, vamos, quieres cambios, trabaja en ellos, vamos, no es fácil, pero los resultados llegan, así que vamos a seguir, vamos a darle 3, 2, 1, tiempo, excelente Muy bien, vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí de nuevo vamos a hacer zancadas, pero estáticas, todo el rato manteniendo la misma posición de nuestras piernas Y vamos a hacerlo todo el rato hacia el mismo lado, una vez allí, subimos y bajamos, vamos un bombeo absoluto, vamos allá, 45 segundos de trabajo Sube y haz la fuerza con la pierna que está hacia el frente, vamos Vamos un bombeo absoluto, vamos un bombeo absoluto, vamos un bombeo absoluto Vamos un bombeo absoluto, 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 vamos un bombeo Ayayay, muy bien Sin duda, ay, esas piernas se sienten ahí Súper, súper intensas Pero valdrá la pena Así que tu esfuerzo dará recompensas Así que aquí vamos ahora al mismo ejercicio Pero con la otra pierna Aguanta, vamos, no te rindas Yo sé que puedes llegar a la meta conmigo 45 segundos de trabajo A darle caña, vamos, ve a tu ritmo Aprieta fuerte, vamos, ahí subiendo a tope ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es, vamos un poquito más Ya casi acabamos la rutina, no te rindas ¡Vamos! Nos queda poco 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Excelente trabajo! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! No olviden que si les ha gustado esta rutina Me pueden regalar un like Y por supuesto, suscribirse al canal Para ver y hacer más rutinas conmigo Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!